¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Bueno es adorar a nuestro Dios Bueno es exaltar a nuestro Rey Vamos a abrir la Biblia en esta preciosa reunión En el libro de Proverbios capítulo 27 versículo 19 Dice así la palabra de nuestro Dios Como el agua refleja el rostro Así el corazón del hombre Refleja al hombre Quiere dar lectura a este versículo con toda su fuerza Con su mano derecha en alto Y dámosle a nuestro Padre Dios que nos dé una buena palabra Un buen consejo Y que podamos salir de este lugar con una ministración En nuestro corazón Señor Nos acercamos con confianza al trono de la gracia Suplicando tu pronta ayuda Tu pronto auxilio Y seas tú sembrando tu palabra en nuestras vidas Todos necesitamos de tu palabra Todos necesitamos de tu consejo Todos necesitamos de tu ayuda Seas tú Seas tú Dándonos mi Dios La instrucción Para caminar en esta tierra Haciendo tu preciosa voluntad Te lo pedimos en el nombre poderoso De nuestro Señor y Salvador Jesucristo Amén Y toda la iglesia dice Con toda su fuerza Pidamos las virtudes que necesitan nuestra alma Amén Gloria a Dios Que así sea La sabiduría La inteligencia Y el conocimiento Sobre nuestras vidas Tome su asiento Vemos Esta declaración Muy importante Emitida E inspirada Por el Espíritu de Dios Desde luego Pero emitida por O escrita por el Rey Salomón Rey Salomón Fue una persona Privilegiada Dios lo favoreció Dios le añadió Sabiduría Dios le añadió Buena salud Un respaldo Maravilloso de su gloria Pero también le añadió Mucha riqueza Una de sus virtudes Que él Absorbió O se impregnó En su vida Fue el consejo Que le otorgó Su padre David De hecho La escritura Revela Refleja Que David Fue un hombre Conforme al corazón De Dios Y vemos a Al Rey Salomón Declarando este Proverbio Declarando este Mensaje Que como el agua Refleja el rostro Así el corazón Del hombre Refleja al hombre Que nos enseña La escritura Que el hombre O la mujer La persona Puede Reflejar Lo que hay En su corazón Por tres acciones Una de ellas Es Lo que habla La escritura Dice claramente Que de la abundancia Del corazón Habla la boca Por eso Que importante Es que el hombre Deje que su corazón Sea llenado Del amor De Dios Y del Espíritu Santo de Dios Porque entonces Sus declaraciones Su manera De hablar No enfermará No maldecirá No Gritará No violentará El alma De los demás Número dos Dice que el corazón Alegre Hermosea El rostro Hoy en día Nos damos cuenta Que De manera Artificial Se han inventado Una gran cantidad De productos 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 Químicos Para maquillar El rostro Pero aún así Con el maquillaje Se manifiesta Como es el rostro De la persona Que hay en el corazón Porque eso lo manifiesta Cuando hay alegría El rostro lo refleja Cuando hay enojo Cuando hay preocupación Cuando hay tristeza El rostro lo refleja Pero otra manera También de conocer El corazón De la persona Es por lo que hace Sus acciones Lo que Desarrolla Cuánto Edifica Cuánto Colabora Cuánto Se compromete Son con sus acciones Entonces Cuando Salomón Dice que el corazón Del hombre Refleja al hombre Nos damos cuenta Entonces Que el trato De una persona Hacia la otra persona Refleja lo que hay En el corazón La manera En que el hombre Trata A la otra persona Refleja Lo que tiene Dentro del corazón Una ocasión Dijo el Señor Con mucha claridad Dijo Este pueblo De labios Me honra Pero su corazón Está lejos De mí Quiere decir Que el corazón Estaba Apartado Solo era De palabras Y que feo Y que triste Es cuando Un Un hombre Le dice a su mujer Yo te amo Pero sus hechos No lo demuestra O que triste Es cuando Un hermano Le dice a otro hermano En la fe Yo te amo Mi hermano Pero sus acciones Violentan Sus acciones Golpean Y agreden Y vemos como el Señor Nos habla A través Desde el Espíritu De Dios Inspirando Al apóstol Pablo Le habla A los hijos Amados Porque la carta Timoteo Le está hablando A los hijos Amados A los que son Verdaderos hijos En la fe A los que tienen La conexión Con la verdad Y creo que aquí Hay muchos De ellos Usted ama A Dios Usted le crea La palabra De Dios Usted quiere Estar Acorde Y en armonía Con Dios Pues fíjese Lo que escribe El apóstol Pablo En 1 Timoteo 1 5 Pero el propósito De nuestra Instrucción El objetivo De la instrucción El objetivo De este consejo El propósito De esta enseñanza Que Dios envía Hoy para nosotros Es el amor Nacido De un corazón Puro El amor Nacido De un corazón Puro De una buena Conciencia Y de una fe Sincera Vamos a declarar Estas tres Ministraciones En nuestra vida Diga conmigo El amor Nacido De un corazón Puro Una buena Conciencia Y una fe Sincera Una vez más Diga Corazón puro Buena Conciencia Y una fe Sincera El propósito El objetivo El objetivo De la instrucción Es que el hombre Y la mujer En esta tierra Vivan No atormentados Afligidos Ni preocupados Sino que nosotros Como hombres de Dios Mujeres de Dios Impregnemos En nuestro entorno Una limpieza En nuestra atmósfera En nuestra atmósfera En el lugar Donde desarrollamos Nuestras actividades En el trabajo En nuestra relación Familiar El amor Nacido De un corazón Puro Una buena Conciencia Y una fe Sincera Pero mire Como la escritura Relata En el versículo 6 Dice que Algunos creyentes Algunas personas Se desviaron De estas cosas Algunas personas Dejaron que su corazón Se afectara Dejaron que el amor Menguara Dejaron que el amor Se extinguiera Debido a que el corazón No se mantuvo puro Debido a que la conciencia Se corrompió Creyendo Que no necesitamos De nada O de nadie La conciencia Se corrompe Yo puedo solo Yo no necesito De los demás Yo no necesito De tal persona Yo solo puedo En ese momento Nos damos cuenta Como la conciencia Se ha corrompido Y la fe Se vuelve Una fe Totalmente Vacía Solo se dice Yo creo Pero no lo cree La fe Sin obras No sirve De nada Porque tiene Que ir acompañada Lo que yo declaro Con lo que hago Con lo que vivo Con lo que experimento En la vida Dice el versículo 6 Es que pues Algunos desviándose De estas cosas Se han apartado Hacia una vana Palabrería Y eso es lo que Encontramos En nuestro entorno Una gran cantidad De personas Que dicen Conocer de Dios Que dicen Saber de Dios Saben la palabra De una manera Extraordinaria Pero no hay un corazón Puro No hay una buena Conciencia Y no hay una fe Sincera Levante su mano Conmigo Y pidámosle al Señor Señor Limpia mi corazón Limpia mi mente Y limpia mis acciones Ayúdame en mis acciones Señor Cuando Entendemos esto Nos damos cuenta Amado pueblo de Dios Que El hombre No puede caminar En esta tierra Aislado Separado Dividido Fracturado Con el pensamiento No me importa Me vale No No hay necesidad De Si no Si no haces Lo que yo te digo No cuentes Conmigo Ese tipo de ideas Y pensamientos Nos habla De que el corazón No está Limpio La palabra Corazón En el hebreo Es la palabra Lev Se pronuncia Lev Pero esa palabra Lev Tiene un código Muy importante Que entender Está compuesta Por una lamed Y por una vet Así se escribe Lev Corazón Pero ahí hay un código En esa palabra Para que un corazón De guste Disfrute Para que un corazón Este alegre Se requiere la unidad No la división Se requiere estar Unido Integrado Al cuerpo Entonces Aquí hay un código Porque nos está diciendo La letra V Es dos Y la lamed Es treinta Está diciéndonos Ustedes tienen Que unir Dos lamed Díganos Hermanos Que Usted puede ir a comer A un restaurante Muy elegante Pero si usted va solo No sabe la comida Igual que cuando usted va Acompañado O en grupo Lo más sencillo Sabe tan delicioso Porque La armonía La unidad La unión De los corazones Se hace presente Usted puede comer El manjar Más delicioso Más costoso Pero si usted Está solo No sabe A nada Eso No se Degusta Porque El diseño Que Dios Hizo Para el hombre Es para que Compartamos Para que Contribuyamos Colaboremos De lo que yo Recibo De gracia Te doy de gracia De lo que tú Recibes de gracia Das de gracia Y entonces La convivencia La armonía Se hace Placentera Cuando Cuando vemos Hermanos Como El Señor Nos dice Para que Haya un corazón Entero Un corazón Puro Una Conciencia Buena Y una fe Sincera Hay que aprender Unir los corazones Hay que aprender A reflejar Y ese reflejo Es De lo que yo Tengo Te doy Lo que Dios Me ha dado Yo te lo Entrego Yo lo Pongo Al servicio De tu Person Y entonces Eso hace Que se Integre Una familia Un matrimonio Una congregación Un proyecto Porque Dios Trabaja En la unidad Por eso Usted se da cuenta Que el nombre De nuestro Dios En hebreo Esas cuatro letras Yud Hei Bajé Tiene un valor Numérico De 26 Y se unifica Cuando tú Unes el amor A Javá Con Ejad A Javá 13 Ejad 13 13 y 13 Me dan 26 Conformamos El nombre De Dios Pero cuando Algo Algo Alguien Interviene Para hacer Una ruptura Una división Una separación Entonces Esa persona Entra En un camino Tocuoso Dificultoso Entra En un camino Donde Se va a encontrar Con experiencias Tristes Si no es que hasta Con la muerte Porque separados Del Señor Nada se puede hacer Entonces vea Como aquí En esta figura Que he traído Aquí en la En la En la Diapositiva Nos damos cuenta Como al unir Las dos lames De frente El corazón Del hombre Reflejando El corazón Del hombre De frente En la parte Superior Se forma Una vasija Y en la parte De abajo Se forma El corazón Esto debemos Nosotros Traigo este ejemplo O esta imagen Así para que Entendamos la importancia De caminar Unidos La importancia De que El amor Nacido De nuestro Corazón puro Sea para Beneficio De todos Porque Todos Recibimos Beneficios Cuando caminamos Unidos Aquí usted puede Poner Puede Entender Cómo debe De permanecer Unido A su Cónyuge Mencione Su nombre Varón Con toda Su fuerza Ahora Mujeres Mencione Su nombre Ustedes Como Varones Como Mujeres Como Matrimonio Deben De Mantener La Unidad Porque Entonces La vasija Se llena De Alegría O sea Vino La vasija Recibe Aceite La vasija Recibe Leche La vasija Recibe Agua La vasija Recibe Rocío La vasija Recibe Miel Y así Podemos Ver Que todo Lo que el Señor Otorga Para su Pueblo Es para Que el Corazón Este Alegre El Corazón Este En Paz El Corazón Este Seguro El Corazón Rebuce De Alegría Entonces No sé si está quedando claro esto Pero si tú Magnificas El error Si tú Magnificas La equivocación De la persona Que está frente a ti Va a haber fracturas Aquí Y en donde hay fracturas ¿Cómo vas a colocar Algo valioso En donde se va a perder Se va a derramar Y no se va A A valorar Lo que se te da Dios Dios no desperdicia Nada ¿Se acuerda Como el Señor Cuando dio La alimentación A Más de Cinco mil Personas Dice Que Todos Se saciaron Porque Dios No deja Con hambre A nadie Todos Se saciaron Y yo me imagino Que la mayoría De los hombres Estaban panzones Comían mucho Y se saciaron ¿Qué dijo el Señor A sus discípulos? ¿Qué les dijo? Recojan Los sobrantes Recojan ¿Y cuántas cestas Se llenaron? Doce Doce Y las matemáticas No No tienen Explicación ¿Cómo es de que Cinco panes Dos pecesillos Se debe comer A más de cinco mil Personas Y después de eso Se recojan Doce cestas La contabilidad Ahí falló Porque La contabilidad Del cielo Es totalmente Diferente Al de la tierra Y si algo Quiere Dios Es mostrar La dimensión Del cielo A la tierra Por eso la escritura Dice No se alegre El fuerte En su fortaleza Ni el rico En su riqueza Ni los hábiles En su destreza Sino que nosotros Tenemos que alegrarnos En que tenemos A un Dios Que es padre El rey Es el señor Del universo Y estando Él con su pueblo Todo Fluye A vuestro favor Porque los pensamientos De Dios Son pensamientos De bien Y no de mal Bendito su nombre Cuando comienza La división Aquí podríamos Poner Pastor Oveja Oveja Pastor Hombre Mujer Hermanos En la fe Esposo Esposa Congregante Que dice No ya no voy Ya no voy Ya no voy Ya no asiste La persona Se mete en un problema Hijos Porque Dios Trabaja en la unidad ¿Qué le pasó al hijo? Al hijo menor Que se fue de la casa Vamos a pensar El hijo menor Le dijo a su padre Padre dame la parte De la herencia Que me corresponde Yo me voy ¿Qué le pasó al hijo? Fuera de la casa Todo lo perdió ¿Qué le pasó A la iglesia De Éfeso Cuando se apartó De la presencia Del rey? Dice que su amor Menguó Dice Has dejado Tu primer amor Que le pasó A la amada En Cantares Cuando su Su amado Tocó a la puerta Por la madrugada Le dijo Ábreme Amada mía Mis cabellos Están llenos De rocío Ábreme Dice que la amada Puso un Un pretexto Y dijo ¿Cómo he de levantarme Si es de madrugada? ¿Cómo es que me pides Que me levante? Si ya me acosté Estoy descansando Lo dejó ir Dice que se levantó La amada Para abrirle A su amado Dice que La cerradura Las manos De su amado Habían tocado La manija O la cerradura Y en ella Se impregnó Una fragancia De amor Lo percibió La amada Digo El perfume De mi amado Lo busqué Pero mi amado Se había ido Se había ido Eso causa tristeza No vemos No vemos a la amada Regocijándose Mi amado Se fue No Lo dijo Con tristeza Lo busqué Mi amado Se fue Oh Amadas Dijo Oh doncellas De Jerusalén Si ven A mi amado Avísenme Porque yo no quiero Estar Sin el cariño Ni el amor De mi amado El alma Necesita Al amado Usted Necesita De Dios ¿Me está Escuchando? Nuestra alma Es necesitada De la bondad Y la misericordia De Dios Dios Sin tu persona Él sigue Siendo Dios Pero tú Sin Dios No eres Nada Pero Dios Con nosotros Es la esperanza De la gloria Dios Con nosotros Es la fuente De bendición Dios Con nosotros Tenemos Gracia Y poder Dios Con nosotros Tenemos Poder Y autoridad Dios Con nosotros Tenemos Luz Y salvación Dios Con nosotros Tenemos Provisión Y sustento Necesitamos A Dios Que nuestro Corazón Este Apegado A su presencia ¿De qué le sirve Al hombre? Dice la escritura Ganar todo el mundo Si su alma Está débil Está enferma Y está Separada De Dios No hay Degustación No hay paz Hay miedo Hay enfermedad Hay violencia Hay agresiones Hay insultos El alma No está Tranquila Hijos Pero qué hermoso Es cuando tú Estás Sentado A tu mesa Quizás No con un Buen Manjar Quizás No con un Buen Corte De carne Pero tienes Tostaditas Tus frijolitos Tu salsita Tu arrocito Y degustas Tu tostadita Con frijoles Y dices Señor Gracias Porque está Mi esposa Están mis hijos Están sanos Estamos protegidos Estamos bendecidos Por tu mano Poderosa Tus guárdanos Cuidas Oh mis hermanos La vida es diferente El apóstol Pablo Dijo que algunos Se desviaron Y cuando la persona Se desvía Afecta su corazón Cuando la persona Se desvía Afecta Sus pensamientos La conciencia Se corrompe El corazón Se ensucia Y la persona Solo dice Creer Pero no hay Respaldo En lo que dice Entonces vemos En las sagradas Escrituras Siete Manifestaciones Siete Afectaciones Que hay En el corazón Génesis 8 21 Está el corazón Malo La palabra La palabra que emplea Ahí es Ra Un corazón Malo Y un corazón Que deja Que la maldad Entre a su vida Es aquella persona Que ya no le interesa Escudriñar la Biblia No le interesa No le interesa Las reuniones No le interesa Asistir A un culto No le interesa Escuchar una enseñanza Y se aparta De las instrucciones Entonces la maldad Comienza A intoxicar Ese corazón Y la multiplicación De la maldad Hace que el amor De muchos Se enfríe Y eso es lo que Se va a evidenciar En los últimos tiempos Los corazones Apartados De las instrucciones Divinas La palabra Maldad En el griego Es anomia Y anomia Es una persona Que vive Sin la instrucción Sin la ley Sin el consejo Sin La guianza Es una persona Que Se ensobervece Manifiesta Una Un ego Magnificado En donde dice Yo solo puedo Y nadie me tiene que decir Que hacer Eso es muy peligroso La segunda palabra Que nos refleja La escritura Está en Deuteronomio 10.16 Y es la palabra Arel Y Arel Es Incircunciso Es La persona Que se vincula Con las prácticas Carnales Las obras De la carne Las obras Que contaminan Su cuerpo Cuando Romanos Capítulo 12 Cuando Romanos Capítulo 12 Nos dice Que presentemos Nuestro cuerpo En sacrificio Vivo Santo Agradable A Dios Pero cuando la persona Se desvía Cuando la persona Magnifica Las obras De la carne Los placeres De esta carne Entonces Ese corazón Y ese cuerpo Se contaminan Tanto Que un fruto De la carne Puede infectar Y enfermar Al cuerpo Físico Mucha gente No lo entiende Y al estar Desviado La gente Le reclama A su creador Y por qué Me vino Esta enfermedad Señor Y por qué Me vino Y por qué Me pasó Esto Señor Y el Señor Te dice Yo te dejé Mi palabra En donde Te pido Que tu corazón Este presto Para que nazca El amor En un corazón Puro Pero has guardado Resentimiento La ira La contienda Las disensiones Los celos Los pleitos Abundan En tu corazón Y eso Enferma El cuerpo Como no quieres Estar enfermo De tu cuerpo Si no Has permitido Que la sangre Del cordero Limpie Tu corazón Tres Salmos 51 10 Tamé Y tamé Es impuro Un corazón Un corazón Impuro Un corazón Que Absorbe La inmundicia Las moscas Muertas Echan a perder El perfume Del perfumista Espíritus Inmundos Rodean A la persona Belzebú El dios De las moscas Dios con D Minúscula El dios De las moscas Rondando Sobre la persona Colocándole Delante De sus ojos Cosas sucias Estructuras Diabólicas Queriendo Contaminar Tus ojos Y tu corazón Y hoy en día Amado Pueblo De Dios La tecnología Está tan avanzada Que estás viendo Tú las noticias Y te llegó En ese momento Una propuesta De una Imagen Pornográfica Para que tú Contamines Tus ojos O tu mente Y tu corazón El dios De las moscas La inmundicia Vas por la Vas por las avenidas O por los fuentes Y las grandes Los grandes anuncios Publicitarios Lleno de Mensajes En donde la mujer Se exhibe Y la utilizan Como un medio De ofertar Un producto Pero lo que está Haciendo el diablo Dios lo reprenda Es infectar La mente Y el corazón De los hijos De Dios Proverbios 25 21 Está la palabra Sané Y Sané Es El que aborrece Yo Perdono Pero no olvido Dice el dicho Te vas a infectar Hijo El odio Genera Que el corazón Se amargue Y la amargura Que es un tóxico Tan terrible Que ha llevado A mucha gente A padecer De cánceres El odio Lleva A la gente A esas torturas Que vas a enfermar Tu cuerpo Porque vas a afligir Tu alma Si la escritura Nos habla Con gran claridad Acerca de Seguir las pisadas De nuestro señor Jesucristo Estando en la cruz Del calvario Él ya había pasado Por las traiciones Menosprecios Burlas Ingratitudes A la gente Que le había dado De comer A la gente Que le había dado Ofrecido un milagro A la gente Que había ayudado A la gente Que había abastecido Una bendición Para él En un momento Ellos le dijeron Crucifícale Crucifícale Y mi señor En la cruz Del calvario Nos enseñó A decirle Al padre Padre Yo no me voy A comer esto No me voy A beber La amargura La mirra No me la voy A beber Se prueba Si Ninguno De nosotros Está exento De que alguien Te traicione Te menosprecie Te difame Ninguno De nosotros Está exento De que alguien Se muestre Con ingratitud Cuando tú Has ayudado Has extendido Tus manos Has colaborado Has contribuido Para que él Se encuentre bien Y vemos Como el ser humano Es ingrato Te da la espalda Te olvida Ninguno Está exento Pero tenemos Que aprender Que si Del cordero De Dios El comparado Como el árbol Verde Dijo Si del árbol Verde Hicieron leña Cuanto más De vosotros Que sois Árbol seco La gente La gente No mira Con los ojos Espirituales Sino la gente Mira con la visión Natural Y por eso a veces Tiende a menospreciar Hasta tu físico Tiende a ser burla De tu persona Tiende a Hacerte a un lado Por la manera En que tú eres El señor Dice Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hace Que importante Entonces es Vivir Entendiendo Como el corazón Debe de Mantenerse limpio Pero ya vemos La maldad La carnalidad La inmundicia El odio El resentimiento Isaías 57 13 y 14 Dice Hay otra palabra ahí Que enferma el corazón Que es Mishtol Y Mishtol es El tropiezo El bloqueo O los estorbos Muchas veces El corazón Está tan dañado Tan afectado Que no Hay manera De avanzar O de modificar O de cambiar Porque Mishtol Ha contaminado Tu corazón ¿Cuántos sabían Que el culto Comenzaba a las 11 De la mañana? ¿Y a qué hora Llegaste? Ahí vemos Como Mishtol Ha afectado Tu corazón Hay un bloqueo Hay una alteración Hay una afectación En tu corazón Que no percibe No entiende No está Acorde a Lo que Dios demanda Aquí Ezequiel 11 19 Aparece Otra contaminación Al corazón Es Erel Y es piedra Y piedra Representa La dureza Un corazón Duro Insensible Un corazón Que no No le importa Lo que sienta Al otro No le importa La aflicción La aflicción Que tiene La otra persona Porque su corazón Es un corazón De piedra Está afectado Ahora Cuando nos Cuando nosotros Nos exponemos A la palabra Porque esta es una Exposición a la palabra Muchos de ustedes Se vuelven Distribuidores De palabra Ah Este corazón Lo tiene Fulano No Este corazón Este es de Sutana Así Así está Igual Pero no Somos lo Suficientemente Conscientes De que Alguna de estas Cosas Nosotros Las tenemos La verdad Su cara Lo dice Y nuestra Estancia En esta reunión Nos refleja Que necesitamos Cambios Porque si no Fue así Ya nuestro Padre Nos hubiera Llevado Pero el tiempo Que estamos Aquí en esta Tierra Nos está diciendo Nuestro Padre Dios Quita de tu Vida La maldad Quita de tu Vida La carnalidad Quita de tu Vida La inmundicia Quita de tu Vida El odio El resentimiento Quita de tu Vida Los bloqueos Quita de tu Vida La dureza Y número Siete Joel 220 La otra Palabra Que aparece Ahí en Hebreo Es Zafoni Zafoni Y Zafoni Tiene que ver Con lo Que se Esconde Al fin Que nadie Se da Cuenta Al fin Que nadie DMV Y Hermanos ¿Usted cree que Dios no tiene un sistema de cámaras inteligentes en todo el universo? Dice que hasta en el interior de nuestra recámara está una cámara de vigilancia Es en serio hijos Escuchan lo que hablas Escudriñan inclusive lo que hay en el corazón La cámara está en el corazón Está en los pensamientos A veces usted no lo entiende Es una realidad hijos Hay un mundo visible Hay un mundo invisible Se ha dado cuenta usted que O ya con su teléfono Inteligente Solamente usted habla Pidiendo información Pidiendo información X de X cosa O la calle Fulana de tal Solo usted oprime ahí Micrófono Y lo habla ¿Y qué hace inmediatamente el teléfono? Y te da la información ¿Escribiste algo? No Solo lo hablaste ¿Sí o no? ¿Dónde queda el restaurante fulano de tal? Inmediatamente Te aparece ahí En tal lado Está la dirección Dicen ¿Cómo llegar? Teléfono Hasta te mandan imágenes ¿Sí o no? ¿Están conmigo aquí o? Ay señor del cielo ¿O les está doliendo el corazón por esto? La palabra de Dios es preciosa Cuando uno revisa esto Dele el aplauso al señor Dios nos hace Que revisemos nuestro corazón hijos Y creo que todos Los que estamos aquí En algo está mal Nuestro corazón Y aunque Usted se me quede viendo así ¿De qué sabe? No es que yo sepa La palabra te dice Revisa Analízate Porque el señor Viene por una iglesia Sin mancha Ni arruga Y estamos a punto De terminar Un año Estamos a punto De terminar un año Iniciar otro año Que mejor que presentemos Nos presentamos delante del creador Con un corazón puro ¿Sí o no? Vamos a hacer una pequeña Oración de intercesión Su mano derecha Su mano derecha en alto Le vamos a decir al señor Padre del cielo Limpia mi corazón De la maldad La carnalidad La inmundicia El odio y la amargura Los bloqueos Las alteraciones Las trampas Toda dureza de mi corazón Se ha quitado de mi vida Quiero ser una persona Auténtica Líbrame de la hipocresía La simulación Y de las cosas que oculta Mi vida señor En el nombre de Jesucristo Dele gracias Porque el escucha El atiende Vuestra vida Cuando nosotros Como creyentes Como hijos de Dios Somos sinceros Somos genuinos Y nos manifestamos Con claridad De lo que somos No con Máscaras Ni apariencias Porque el mundo Y la creación Entera Gime Clama Cada que usted Escuche el rugido De un león La voz De ese De ese venadito Ese siervo Que clama Por las aguas Es la voz De la creación El cantar De los El viento Soplando Y moviendo Las ramas De los árboles Es la creación Entera Diciendo Queremos ver A los hijos Gloriosos Queremos ver A los hijos Con gloria Queremos ver Al pueblo De Dios Que en su vasija Esté la gloria De Dios Mire que Que precioso Es esto Porque la palabra Lef En hebreo Es corazón Tiene un valor Numérico De 32 Y la palabra Kabot Kabot Es gloria El peso De la gloria También tiene Un valor Numérico De 32 Que nos está Diciendo El Señor La gloria Lo dijo El Señor Jesucristo La gloria Que tú me diste Yo se las he Puesto En su corazón Entonces Cómo debe De ser un hijo En esta tierra Glorioso Brillante Auténtico Poderoso Diligente Con buenos Pensamientos Dispudo Movido Activo No lento Ay Apenas Y puede Viene A prisas El día Domingo Porque ya Llegó Tarde ¿Qué te pasa Hijo? Sea dinámico Sea activo Sea usted Un hombre Que anhele Ardientemente La presencia De Dios Y que pueda decir Yo me alegré Con los que decían A la casa del Señor Iremos Una cosa He pedido A mi Dios Y esta Buscaré Que esté yo En la casa De mi Dios Todos los días Arreglese Póngase Su mejor vestuario Diga Vamos a la casa De Dios Vamos a celebrarle Al Rey De Reyes Eso De que Apenas Y se puede Levantar ¿Qué día Te vas a poner? Sabes Que dicen Que nos vistamos Bien Pero Hay Trete La Trete La playera Del rock and roll Nos vamos a ver Con el Rey De Reyes Nos vamos a encontrar Con la gloria De la presencia De Dios ¿Sí o no? Se nos ha ido El tiempo Puedo Tomarlos Unos minutos El apóstol Pedro Nos ubica Y nos dice Puesto que En obediencia A la verdad Con toda su fuerza Diga Yo quiero ser Obediente A la palabra De Dios Porque la verdad Es la suma De su palabra ¿Ok? Bueno Eso ya se los dije A ustedes Dice que Puesto que En obediencia A la verdad Habéis purificado Vuestras almas Quiere decir Que cada vez Que nos Exponemos A la palabra La palabra Nos dice Que tenemos Que modificar Para un amor Sincero Un amor Un amor Genuino Un amor Sincero De hermanos Amamos Unos a otros Entrañablemente De corazón Puro Versículo 23 Dice Pues habéis Nacido De nuevo Note como El Señor Nos explica Aquí Que una persona Que no nace De nuevo Podrá tener Buenas intenciones De cambiar Pero lo Cuando Y eso Eso A mí se me quedó Muy 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 claro Esto Lo de una Un durazno Una manzana Cuando usted Deja pasar Ese durazno Junto con Otro durazno Mucho tiempo Usted se da cuenta Que comienza A corromperse Y una Una fruta Ya corrompida Se está pudriendo Si usted lo pone Con una fruta Buena Le transmite La corrupción A la fruta Buena Y pasa el tiempo Y La otra fruta Se contamina Se pudre Yo he visto esto Es una observación Que yo he visto Las iglesias Las congregaciones Muchas veces Se convierten En el refrigerador De muchas personas Porque si usted Mete la fruta Esa fruta Que se estaba Corrompiendo La mete al refrigerador Usted puede Detener La corrupción No se corrompe O no se pudre Rápidamente Sino que Prolonga La corrupción O sea La detiene Por un momento Pero apenas Si la saca Usted tantito Al aire Esa fruta Sigue El proceso De su Corrupción Y eso Lo he observado En muchas personas Están por un momento En la iglesia Cantan Aplauden Celebran Gritan Reciben La bendición Dice Oh hermano Y hasta Te dice Hermano Te abraza Te invita A su cumpleaños Se la pasa Contenta La persona Pero nada más Abandona Tantito La congregación Y el proceso De corrupción Y después Los encontramos Y ¿Qué pasó Contigo Mijo? Los encontramos En el descuido En el abandono En la frialdad Espiritual Y lo que el Señor Nos dice Yo no trabajo Con la corrupción Así A mis hijos A mi pueblo Yo trabajo De manera Genuina ¿Cómo? Haciéndolos Nacer de nuevo Hay que nacer De nuevo Por eso aquí dice Pues habéis Nacido de nuevo No de una simiente Corruptible Sino de una Que es Incorruptible Es decir Mediante la palabra De Dios Que vive Y permanece ¿Qué es lo que el Señor Nos enseña? Entonces Estar vinculado Con la palabra Es la que nos va a ayudar A que nuestra vida Sea libre De la corrupción Y Vinculados A la simiente divina No simiente Corruptible Sino A una simiente divina ¿Quedó claro esto? Primera de Juan 4 7 Amados Fíjese ¿Cuántos se sienten Amados por Dios? Vamos Con toda su fuerza Diga yo Soy un hijo Amado de Dios No pero así Sinceramente ¿Te sientes amado Por Dios? Vamos Dígalo con fuerza Soy un hijo Amado de Dios ¿Qué nos pide? Nuestro Padre Dios Nos pide Amémonos unos A otros Porque ¿De quién es el amor? El amor Es de Dios Y todo el que ama Es nacido de Dios Y conoce A Dios Fíjese Y el versículo 8 Dice El que no ama No conoce a Dios Porque Dios es Amor ¿Cuántos conocen a Dios? Entonces usted ama a todos Aún los que le maldicen ¿Qué importante es conocer A Dios Porque Dios es amor Juan 13 34 Un mandamiento Nuevo os doy Que os améis los unos A los otros Que como yo Os he amado Así también os améis Los unos A los otros Fíjese En esto Conocerán todos Que sois mis discípulos Si os tenéis amor Los unos A los otros Entonces la persona Que no ama Es que no conoce a Dios Y no está Dios con él Que tiene entonces Una desviación De su corazón Y está dejando Que fluya Toxinas Negativas Infectando su corazón Pero un discípulo Un hijo de Dios Conoce a Dios Es como cuando Alguien hermanos Fíjese Como cuando alguien Cae En un lago Y no sabe nadar La persona Y está ahí Esforzándose Por no ahogarse Y llega Un experto En la materia Lo rescata Lo saca De ese De ese Momento Complicado Le salva La vida Lo sube A su auto Un auto Muy fino Un auto Nuevo Lo sube No importando Que él esté mojado Lo sube Lo lleva A su casa Y le dice Mira te voy a Te voy a dar Una nueva vestimenta Estás mojado Le pone Una vestimenta Elegante Lo invita A desayunar O a comer Dice siéntate Quiero que Ese susto Que tuviste Sea pasajero Ya pasó Te voy a dar Mi tarjeta Para que De aquí en adelante El día Que gustes Venir Vengas a la casa Me llamas Para coordinar Nuestro encuentro Y con mucho gusto Te voy a atender Sale Ese muchacho Sale Usted va a mencionar Su nombre Sale Mencione su nombre Todos Hombres y mujeres Y sale De esa casa Y sale Y dice Me fue bien Me rescataron Me vistieron Me dieron de comer Y sabe cuando Le vuelve a llamar Al que lo rescató Cuando lo vuelve A visitar Al que lo rescató Cuando vuelve A tener un diálogo Con el que lo rescató Dice No pues ya Así es el comportamiento De mucha gente Con su creador Así se comporta La gente Con el que Lo salva Con el que Lo ayuda Dios ha extendido Sus manos Dios Nos ha mostrado Que en su corazón Hay amor Hay bondad Y misericordia Y nos dice Yo quiero Que platiquemos Un momento Puedes venir A la casa Puedes venir Al palacio Puedes venir Y podemos tener Un momento De intimidad De charla Te voy a enseñar Otras cosas Que tú no conoces Te quiero enseñar Te quiero enseñar La manera En que tú puedes salir De ese atolladero De ese quebranto De ese dolor Te puedo dar Te puedo dar instrucciones Eso contigo Y con tal de Con tal de que regrese Pues ahí voy Mi amor Si voy a la iglesia Y aquí aplaude Y ya ves como aplaudo Ya ves Y este Y ya cuando logró Su objetivo Ahí nos vemos No hijos Hoy el Señor Nos trae esta palabra Dios quiere que En tu corazón Nazca un amor En un corazón puro Una conciencia buena Y Una fe sincera Conoce más A tu creador Conoce más A tu padre Conoce más Al rey Conoce más Al rey de la gloria Acércate a su presencia Búscalo por la mañana Búscalo por la tarde Por la noche Búscalo Porque Dios no Te fallará Él es fiel Lo vas a encontrar No tienes que hacer Antesala Y a ver si te atiende No Tú nada más tocas la puerta Dice el que llama Se le abre Al que busca Encuentra Clama a mí Y yo te responderé Sus ojos Sus oídos Su mente Su corazón Están Y dice Y su gran nombre Están contigo En donde tú eres Un hijo amado Pero si hermanos El Señor te da amor Te perdona Te ayuda Dios quiere que Ese ejemplo Que Él te ha dado Tú también lo transmitas Con los que te fallan Con los que te traicionan Con los que te abandonan Perdónalos Ayúdalos Ayúdalos Extíndele la mano Porque El corazón de Dios Está operando en ti ¿Quedó clara la palabra? Termino con esto El amor Se tiene que procurar Se tiene que buscar Primera de Corintios 14 1 Y el amor También se demuestra Con nuestras acciones Gálatas 5 6 La fe que obra con amor O sea Mis acciones Mis obras Deben ir acompañadas Del amor Pero quiero terminar Con esto Porque Es la fuente De donde No le va a faltar El amor de Dios Romano 5 5 Dice El esperar O la esperanza No desilusiona Porque el amor De Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Por medio Del Espíritu Santo Que nos fue dado Que ha colocado Dios en tu corazón Su amor Quien lo ha colocado Quien lo ha ministrado El Espíritu de Dios Entonces hay que cuidar Nuestra cercanía Con el precioso Espíritu de Dios Y primero de Juan 2 5 Pero el que guarda Su palabra En él Verdaderamente El amor de Dios Se ha perfeccionado En esto sabemos Que estamos En él Que nos invita Dios Para que se perfeccione Si yo voy a procurar El amor Yo debo De entonces Tener Una sensibilidad Y una atención Y honra Al Espíritu Santo De Dios Y debo De atender Con disciplina A la palabra De Dios Entonces la palabra De Dios Se convierte En mi instrucción Para que se perfeccione El amor Y dejaré De estar buscando Lo mío Dejaré el egoísmo Dejaré La avaricia Abandonaré La trampa El engaño La simulación Porque la palabra De Dios Perfecciona El amor En nuestra vida Esto va a hacer Para que nuestra vida Se manifieste De diferente manera En esta tierra Anhelamos con todo Nuestro corazón Que esta palabra Genere Una bendición En vuestra vida Y que seamos Realmente sinceros En revisar Cómo está Nuestro corazón No vaya usted A estar Distribuyendo Los Los consejos A las personas Revista A usted mismo Obsérvese A usted mismo Duele Si Causa Malestar Si Pero en ello Se conoce Que somos Disípulos Del Señor Cuando Guardamos Su palabra La practicamos Y su Espíritu Santo Se mueve En medio Nuestro Entonces Terminamos Con esta Declaración Dios Dios Habló Dios Habló Y dijo Al cielo Y a la tierra Pongo hoy Como testigos Contra vosotros De que he puesto Ante ti La vida Y la muerte La bendición Y la maldición Escoge pues La vida Para que vivas Tú Y tu Descendencia Vamos a declarar Con fuerza Diga Escoger La vida Porque quiero Porque quiero vivir Bien Y también Mi descendencia Que nos dice El Señor Como se manifiesta Esto Amando al Señor Tu Dios Escuchando Escuchando su voz Allegándote A él Porque eso es tu vida Y la largura De tus días Para que habites En la tierra Que el Señor Juró dar A tus padres Habrá Isaac Y Jacob Aquí entrenos Somos gente de confianza Necesita limpieza En su corazón Necesitamos que el Señor Limpie nuestro corazón Si Hay algo que no está bien En nuestro corazón Hay algo que no le agrade A Dios Es un tiempo hermoso Para decirle al Señor Limpia mi corazón Señor Podría ponerse sobre sus pies Y decirle al Señor Que limpia nuestra vida De cosas que has guardado De cosas que has practicado Que no son gratas Ante los ojos de Dios Pero Dios nos da esta oportunidad Dios quiere el bienestar Para tu vida Quiere levantar tus manos A Dios Padre Estamos delante De tu presencia Y como personas Que tú has llamado Has escogido Has elegido Para estar en tus caminos Muchas cosas Señor Hemos fallado En muchas cosas Nos hemos equivocado Y nuestro corazón Se ha contaminado Nuestro corazón Se ha infectado Señor Perdónenos Abre tu boca Y diga al Señor Perdona mis ofensas Perdona mis equivocaciones Perdona aquello que no está bien Señor Perdona mis ofensas Sí Señor Sí Señor Te necesitamos Te necesitamos Padre de la gloria Nuestra vida Está necesitada De ti Señor Nuestro corazón Necesita De ti Permite Permite mi Dios Que nuestra conciencia Sea librada De la corrupción Nuestro corazón Sea Santificado Mi Dios Tu Espíritu Santo Lo necesitamos En nuestra vida Escucharemos Atenderemos A tu palabra Y lo llevaremos A la práctica Levante su voz Y diga Tengo a mi Padre Que es Rey Y Señor del Universo Vamos con fuerza Declárenlo Tengo a mi Padre Que es Rey Y Señor del Universo Lo escucharé Recibiré su palabra Seré obediente A su instrucción Y me preparo Para bendecir A los que están a mi lado De gracia he recibido De gracia voy a otorgar El amor que Dios me ha dado Lo voy a compartir con los demás El consejo que Dios me da Lo compartiré con los demás Los recursos que Dios me da Lo compartiré con los demás Porque el amor de Dios Se perfecciona en mi vida Si te lo crees Dele gloria Dele gracias Abre tu boca Dele gracias Dele gracias al Señor Porque todo Lo que ha Gracias.